¡Suscríbete al canal! Y ya se siente este gabacho. Por lo menos puede usted gorronear. Bueno, yo sé que usted gorroneó, ya cotorrió para todos ustedes. La verdad es que estoy muy contento porque Dios me ha regalado tantos amigos y tantos amigos y tantos amigos exitosos que a veces del cachimba que tengo aquí me siento un súper cachimba de este tamaño. Y eso lo vamos a ver en unos minutos. La verdad es que estoy muy contento porque hoy en Tacón Madre tenemos un desmadre y una fiesta, la Sonora fiesta. Radio TV presenta... ¡Está con Madre! ¡Está con Madre! ¡Está con Madre! ¡Es el programa sensación! ¡Está con Madre! Si tú sientes que la tele te abude, que la música del radio te destruye, ponle a tu mejor opción. ¡Está con Madre! Cambia de canal si no piensas aguantar. Tanta locura hay en un foro musical. Empieza a compartir que te vas a divertir en... ¡Está con Madre! ¡Oh, oh, oh! ¡Está, está con Madre! ¡Está con Madre! ¡Está con Madre! ¡Está con Madre, carnal! ¡Obrigame, perro! ¡Sí, sí! ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes a su programa, Tá con Madre. Yo soy Chelisle de la Serna, y como siempre es un placer recibirlos a todos ustedes. es el momento de compartir, de comentar porque pues nosotros apreciamos mucho, siempre que nos vean nos manden muchos corazoncitos y hasta mentadas. Estamos muy contentos porque ya tenemos un público que nos sigue todos los martes, estamos muy contentos y yo sé que tú puedes ser partícipe de sumar uno o dos, así es que comparte con tu compadre, con tu amiga, a lo mejor hasta con el que mejor te cae o con el que peor te cae de la oficina es más, te conviene que el que peor te cae de la oficina porque así va a perder el tiempo y no va a ser su trabajo y lo van a correr a veces al que ni le hablas ¿no? cuando no le hablas a nadie pero te conviene que compartan así como que le mandas no queriendo, dices ahí se compartió a todos. Oye Cachimba vamos a hacerle, le vas a hacer como el tri que le suban al radio porque cuéntanos la buena noticia de esta semana. La verdad es que estamos muy contentos porque Grupo Cachimba entró otra vez a programación en la que buena y sobre todo en la Z, estamos hablando con ese tema que se llama Vida ya no es vida. Así es pues ya saben a sintonizar todos la Z y vamos a bailar, vamos a bailar porque esta tarde queremos bailar hoy presentamos en Tacos Madre a la Sonora Fiesta ¡Está bienvenidos! ¡Aplausos! 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 Pasa y siéntate tranquilízate al fin ya estás aquí ¿qué más te da? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Imagínate que yo no soy yo que soy la otra persona que esperabas ver la desconocida que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel esa amante improvisada miseriosa apasionada que te dio una cita en este hotel que súbate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esas amantes te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí que me engañas y fueron mis manos las que te escribieron la carta han sido mis celos los que te pusieron la trampa que es mi corazón el que llora de pena por dentro pero te dejo y me marcho para siempre ¿cómo haces? Imagínate que yo no soy yo que soy el otro hombre que esperabas ver un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel un amante improvisado misterioso apasionado que te dio la cinta en ese hotel en este hotel y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí que me engañas y fueron mis manos y fueron mis manos las que te escribieron la carta han sido mis celos los que te pusieron la trampa que mi corazón que mi corazón me llora de pena por dentro pero te dejo y me marcho para siempre ¡ay! ¡ay! ¡dímelo Shamara! ¡es la última vez que te burlas de mí! ¡mentiroso! ¡embustera! ¡traicionero! ¡¿qué va a hacer?! ¡ay! ¡oye! ¡y esta vez una colora fiesta para ti de toda esta hora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí que me engañas y fueron mis manos las que te escribieron la carta han sido mis celos los que te pusieron la trampa es mi corazón el que llora de pena por dentro pero te dejo y me marcho para siempre ¡ay! ¡es la última! ¡en verdad Shamara! ¡la última vez que me tratas así! ¡ay! ¡sonora fiesta para ti! ¡márcale Julio Velasco! muy contentos de estar aquí con todos ustedes y esta cumbia buena cumbia de mi tierra colombiana esto que dice más o menos así sueño sueño contigo ¡felices aquí en Tacumadre! ¡cumbia! ¡ay! 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 llegó la sonora fiesta sabrosito ¡cumbia! ¡hasta el lunes! toda la noche sueño contigo casi no duermo pensando en ti casi medio loco estoy con tu cariño casi medio loco estoy con tu cariño casi medio loco estoy con tu amor ¡sabrosito! ¡acércate! 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 Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Y así suena la cumbia con la sonora fiesta Colombia, México, para todo entero Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Medio loco completo de amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, quiero tu amor Yo si lo quiero, yo si lo quiero Pero acércate otra vez mi amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Así es, ya estamos de regreso en Tacos Madre Oigan, los quiero invitar a todos ustedes a que nos sigan en redes sociales A través de Titanio Records, Titanio Regional o Titanio TV Recuerden que Titanio Records somos una empresa mexicana Siempre, siempre comprometidos para ayudar a impulsar la carrera de los músicos O también a generar ventas de todas las empresas Contamos con gente profesional, así como estudios de grabación Sets para grabar musicales o comerciales Lo que ustedes gusten lo van a encontrar todo, todo aquí en Titanio Records Vamos a un pequeño corte, somos Tacos Madre, regresamos Mamacita Nosotros, regresamos en un momento No le cambies Estás viendo el programa número uno de Titanio TV Está con Madre Micheladas Frogs, te esperamos todos los días de martes a domingo En punto de la una de la tarde y hasta las once de la noche Las mejores micheladas de sabores súper, súper frías También puedes encontrar nuestros deliciosos azulitos con una receta súper especial Nos encontramos en la Alcaldía Venustiano Carranza En la colonia Simón Bolívar A una calle del Metro Aragón Ven hoy mismo con nosotros que estaremos esperando con el mejor ambiente Somos Micheladas Frogs Micheladas Frogs te esperamos de martes a domingo en punto de la una de la tarde Y hasta las doce de la noche Recuerda que aquí puedes encontrar las mejores micheladas de todos los sabores Estamos en la colonia Simón Bolívar A una calle del Metro Aragón Línea Amarilla Recuerda, Micheladas Frogs, te esperamos Ya estamos de regreso en el programa número uno de Titanio TV No le cambies Ya estamos en vivo, Michel Ya, ya estamos muy contentos de recibir a Xiomara y a Julio ¿Cómo están? Bienvenidos Muy contentos, muy contentos de verdad de estar aquí en Taco Madre, ¿verdad? Oye, esa voz hermosa, cuéntanos de dónde viene Xiomara Mamacita Mamacita Oye, Shelly pues mira, tengo la fortuna, la dicha, el honor de nacer de un vientre maravilloso De Saida Saladén, Saida la negra dinamita Ella es mi madre Y pues creo que de ahí viene Ella te regaló esa voz tan hermosa y esa carisma, ¿no? Pero a través de ella claro que sí Bueno, yo creo que también te has llevado tus regañadísimas, ¿eh? Muchas, muchas ¿Sí? ¿Es dura contigo ella? Así bastante Alguna vez trabajé con ella en su sonora y me dijo Papito, tenga cuidado con los coritos, por favorcito Y tú eras el coro O cómo O sea, tu mamá diciéndole a él que te pusiera en cintura No, a mí me dijo que yo me pusiera al pedo con los coros porque Pero así bien sutil, me va a decir Mijito, póngase abusadito con los coritos porque se oye feíto Dije, ah, sí, no se preocupe Oye, Ivy, yo creo que todos los que conocen a mi mamá Han recibido un regaño de Saida Oye, pero sí ha de ser muy, muy difícil, ¿no? Que tu mamá sea tu maestra, tu jefa Y aparte, pues, tu inspiración Porque supongo que por andar con ella siempre te inspiras De repente ella no te dijo Este, no, Xiomara, esta carrera no Yo quiero que te dediques a otra cosa Nunca te reclamó, te dijo así como que No, yo quiero que estudies que esto Definitivamente diste en el clavo Ella no quería que fuera yo cantante Pero ya sabes cómo somos los hijos, rebeldes ¿Y sabes qué es lo más interesante? Mira, la verdad es que yo soy muy contento de tener amigos Estar rodeado de amigos ¡Poca madre! La verdad en la música, ¿eh? La verdad, poca madre en la madre Y este, y de una forma u otra Yo creo que hay La original sonora dinamita Pues tiene un par de aguas cuando muere Lucho Argaín Y es cuando entra este hombre Pues de director musical de eso Y es el sonido que tenemos hoy en día Acostumbrados a la sonora dinamita Un poquito más rapidita Pues el creador de eso Junto con el señor John Biafra Así es, sí, sí, sí Sí, tengo la fortuna, fíjate De que yo participé, como ustedes lo saben Mucha gente lo sabe En varias agrupaciones grandes, gracias a Dios Empecé ya profesionalmente con Les voy a platicar rápido, rápido Con el Combo Loco de Mar Rodríguez Ahí empecé Fui director musical también de ellos De ahí me paso a Arturo Jaimes y los cantantes Que es donde hago el proyecto junto con Arturo Todos los arreglos y todo eso Y de ahí me voy con la única Que era la única internacional sonora dinamita Y es a donde conozco a Zayda Y a donde conozco a Mara Que ahora es mi esposa De ahí le dejas Pues ahí yo creo que debe haber un problema en tu casa Porque pues no sé si de repente Los niños le dicen ¡Ey! Tengo dos culicagaditos Y tú ¡No! Yo tengo dos chamacos ¡Llámale chamacos! ¡No! Culicagaditos Oye Eivy, esa historia mejor no la contamos Porque es bastante escabrosa Pero el asunto fue que ahí fue donde me conoció Y donde le ganó a mi mamá ¿Y en qué momento deciden crear Sonora Fiesta? ¿Hace cuánto tiempo deciden hacer ya la Sonora juntos? Sí, ya cuando vimos todo el conflicto ¿Hay que pegar el micro? Cuando vimos todo el conflicto Sí, perdón De tantas dinamitas que empezaron a salir Y tanta cosa Que a cualquiera se les hizo bien fácil Hacer dinamita Ya había más dinamitas que grupos versátiles En serio, de verdad Y se les hace bien fácil Pero bueno Entonces es ahí donde decimos Bueno, si Omar y yo Vamos a separarnos de eso ¿Verdad? A separarnos de dinamita Claro que en una fiesta No puede hacer falta nunca una canción de dinamita Jamás La cadenita O sea, de hecho En España la agarraron de un tema De una novela O sea, es algo La dinamita es mundialmente Es bailable siempre Eso es Es bailable siempre Exacto Entonces decidimos Pero ya hay que salirnos de ahí Ya estuvo Ya, ya, ya Y es donde decidimos hacer Sonora Fiesta Con todos mis compañeros Hermosos, lindos, preciosos Que aplauden un chingo Que están bien felices Que están bien animados Son la primera fiesta Que hoy no traen fiesta Muy bien Ahorita los vamos a presentar A cada uno de ellos Están más animadas a la camisa que ellos Están más felices a las camisas con sonrisitas Pero bueno Esto hace cuánto Sonora Fiesta O sea, cuánto tiempo tiene la Sonora Ya tiene seis años Seis años Y de ahí ya ustedes Para arriba y para arriba Y para arriba Y ahí es que ya hemos estado trabajando nosotros Como Sonora Fiesta Sonora Fiesta Como Sonora Fiesta Y además, bueno También somos la Sonora La Sonora Fiesta Es la Sonora que acompaña a mi mamá En la mayoría de sus eventos Y vaya combinación, ¿no? Mexicanos con colombianos O sea, los dos somos de jiribilla Somos de bailar y todo eso De rumba Hacen la combinación Y imagínense nada más ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales Para que posteriormente Podamos ver las fechas No, que no diga Julio Que no diga Julio Ya viste, ¿no? Ya vimos que la pellizcosa, chica Fíjense nada más Es que él es indiscreto un poco Pero dije ¿Cuáles son las redes sociales? Julio le hizo así ¡Ey! ¡Ey! No, que no diga Julio No, que no diga Julio Si Omar ha sido Tú piensas en las notas Tú piensas en las notas Y ella en todo En el glamour En el glamour Evi, tú sabes mucho Claro, tú sabes mucho Yo me encargo en lo musical En lo musical, ¿sí? Lo musical estoy ahí con los muchachos Organizando todo, todo Desde un papel Una partitura Que suene todo organizadito Pero lo demás Contratos Redes sociales Como debe de ser ¿Sí o no, Xiomara? Ella se encarga de Claro, como debe de ser Esa que distribuye Yo cobro, yo pago Ella, todo Si no, pregúntenle Todos estamos de acuerdo Todos estamos de acuerdo Con eso Ok, Xiomara Entonces cuéntanos De redes sociales Para que la gente Les mande un mensajito Una llamadita En redes sociales La página oficial Sonora Fiesta De Julio Velasco En Facebook En Instagram Nos encuentran así Sonora Fiesta De Julio Velasco Ahí está Y la agenda súper abierta Supongo Para que Ahorita ya viene La fiesta total A partir de Agosto ¿Sí, no? Agosto, septiembre, octubre Ya pura fiesta Todos los días Vamos a andar borrachos De hecho sí Tenemos que bailar De hecho sí Yo creo que De las cosas Que nos dejó la pandemia Ahorita Yo creo que Al gremio musical A partir de agosto La cosa se pone Genial Y todos los que no hicieron Sus fiestas En esos dos años Fatídicos de pandemia Este es el año Y ahorita ya Hay fechas todavía Disponibles De la sonora fiesta Pero pocas Así que apúrense Apúrense a llamar ¿Qué tal los invitamos? A que pasen el escenario Porque la gente está Ardua de seguir Escuchándolos Por el lado izquierdo No seas como el Johnny Que se pasaba Le pagaba Le pagaba la gana Gracias Gracias A bailar Ahora con la sonora fiesta Ahorita que estaba diciendo Xiomara Esta cuestión Que crees que ayer Estaba viendo Un en vivo Y neta En Durango En pleno lunes Estaba así de gente La sonora lagunera La banda lagunera O sea Neta Así Lunes Yo los invito A todos ustedes Que participen Que vayan a los eventos La verdad que soy músico Y a mí me da Me encanta ver Los bailes Los masivos llenos Recuerden 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 usar cubrebocas Tener las medidas De sanitización Porque es importante Todavía está el bicho Todavía está el bicho Porque Sí he visto Últimamente gente Que se vuelve A enfermar de COVID Y la neta Sí Todavía está el bicho Ya no como al principio Porque Pues ya tenemos vacunas Y todo eso Pero sí no hay que dejarnos De cuidar Y como dice Cachimba Vamos a bailar Pero con cubrebocas Al final de cuentas Si usted se lo carga La chingada Ya vio la sonora fiesta Y también ataco el madre Nos dejamos allá Con la sonora fiesta Una tramposa como tú Que por día miente tanto Te prometí a hacerme fiel Mientras me estaba engañando Una tramposa como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha Ahora escucha Mi relato Ella pensó Mi pericción Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho Hacía mucho No sentía tanto fuego Y hasta creí Y hasta creí que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Y mi amor Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Hay que se rían de ti Hay que se burlen de ti Y que te hagan la fe ya Ay, con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora tienes la marca Si me la debes a mí Solo y lastimado Como con tonto llorarás Pero vete ya es tarde Él me viene a buscar Oye, y esto es salsa Con la sonora fiesta Para ti Que culo de brazo Ahí Y me besó Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Que hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada De qué hablar De esa venganza Hizo el final Y por vergüenza Creo que solo te irás Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Hay que se rían de ti Hay que se burlen de ti Y que te hagan la feña Hay con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora tienes la marca Y me la debes a mí Solo y lastimado Como tu tonto llorara Pero vete ya es tarde Él me viene a buscar Con mucho cariño Leticia Hernández ¡Feliz cumpleaños! Sonora fiesta Sonora fiesta Sonora fiesta Rico, saboroso Claro que sí Estamos bien contentos De estar aquí En Taco Madre Así es Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la invitación A toda la gente Que sigue este hermoso programa ¿Verdad? Aquí en Latinoamérica En México En Estados Unidos Argentina Etcétera, etcétera Saludotes para ellos Y para ellos vamos a dedicar También este tema Para todos los que no nos gusta Trabajar los días lunes Que te vas hasta el martes ¿Verdad? Sí, hasta el martes a trabajar Dices, no, yo no trabajo el lunes Trabajo hasta el martes Así es Para toda la gente linda Que le encanta la buena cumbia Cumbia, cumbia de mi tierra Colombiana En la voz de Rafa Colín De los iniciadores de Sonora fiesta Esto que dice Vamos Con la cumbia Sabrosito ¡Uy! ¡Sú, sú, dale rico! Fiebre de cumbia los viernes Llende mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia los viernes Siente mi cuerpo al atardecer Se me quita los domingos en la tardeada Hansón de esta cumbia frenética Se me quita los domingos en la tardeada Hansón de esta cumbia frenética El son de la cumbia frenética Porque el lunes hay que trabajar El lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia Siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia Y se me quita los domingos en la tardeada Fiebre de cumbia Porque el lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia El lunes hay que trabajar Y llegó la cumbia frenética Con la sonora fiesta Para todo el mundo Sabrosino Fiebre de cumbia los viernes Siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia los viernes Siente mi cuerpo al atardecer Se me quita los domingos en la tardeada Al son de esta cumbia frenética Se me quita los domingos en la tardeada Al son de esta cumbia frenética Porque el lunes hay que trabajar El lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia Siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia Fiebre de cumbia Y se me quita los domingos en la tardeada Fiebre de cumbia Porque el lunes hay que trabajar Al son de la cumbia frenética 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 Fiebre de cumbia Fiebre de cumbia Salucido 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 Está con madre La verdad estamos muy contentos De tener a esta agrupación Así como también estamos contentos De tener a Ritas Boutique Ahí en Atizapán de Zaragoza Recuerde Ritas Boutique Ahí en Atizapán de Zaragoza La mejor opción La verdad es que Hay ropa para caballero Ropa para dama Hay adentamientos Hay unos lentitos bonitos Ya sea de esta forma Vas a ir Vas a ir Atizapán ¿O no vas a ir? Mira, ahí de todo hay ropa sport, hay ropa bonita, hay ¿cómo se llaman esas cosas? bolsitas para dama, hay monederos, hay sombreritos hay de todo, Ritas Boutique lo puedes buscar ahí en Facebook y en todas las plataformas, dale un lente, dale un lente dale un lente, yo sé que te va a gustar mucho, hay envíos a toda la República Mexicana, Centro y Sudamérica así es que hasta con madre continuamos nosotros regresamos en un momento no le cambies, estás viendo el programa número uno de Citario TV está con madre ya estamos de regreso en el programa número uno de Citario TV no le cambies está con madre vale, ya regresamos ya regresamos, ya nos agarraron corriendo Che ya estamos de regreso chicos, siempre pues que crezca Chimba bienvenidos chicos ahí se me metió se me metió el tacón ahí como que nos dio miedo no muerde no muerde, muy duro si lo pregúntenle a Charly si dice que si muerdo a propósito invítalos a todos a Micheladas Frogs ah sí, los queremos invitar a todos a Sonora Fiesta a Sonora Fiesta también y a todos a Micheladas Frogs ahí estamos en la colonia Romero Rubio todos los días a partir de la una de la tarde por ahí nos vemos mamacita que creen que ya llegó la hora chingüengüenchona vamos a poner a sufrir a tus chicos Seomara vamos a me gusta esa idea van a sufrir que sufran van a sufrir con toques y no precisamente de los que dan risa los vas a poner a más sufrir el maestro como regañas así como que a ver, te atrasaste ¿quién se atrasó? te atrasaste no es corchea no es corchea oye, ahorita porque le dio pena sacar su regla aquí como la maestra Canuta les da sus sus fregadazos en las pompas chicos a ver, tú dinos Seomara porque a mí ya me dijeron que eres la jefa de la banda y todo eso ¿quién llegó tarde hoy? ¿quién llegó tarde? ese, ese es el bueno pásenle por acá Ray las percusiones por favor llegó tarde que pasen que pasen que pasen háganse para acá chicos que no me gusta darles la espalda los dos tantitito ok los dos llegaron tarde los dos ¿cómo están chicos? bienvenidos pues mexicanos ¿sí? ok vamos a hacer unas unas preguntas de cultura general yo decía yo dije ese güey yo lo conozco pero ¿de dónde? viejo no, baterista del grupo Audaz yo decía ¿de dónde lo he visto? pero ¿sabes qué viejo? ¿ya te vistes más guapo bordo? con la fiesta con la fiesta sí, se ve que paga bien la sonora fiesta ahí está se ve calidad oye vamos a hacerles unas preguntas de cultura general ¿les parece tres? ¿a cada uno? ok si fallan dos de tres les toca mira para que veas que somos cuates no, bueno que se agarra de las manos para que les toque menos ¿te late? sí te late que les toque menos dale, dale viejo y ahora le agarras esta mano a mi coca además que tiene menos de percusión sí cachimba ¿te parece entonces? está en cero para que veas ¿te parece? les hago tres preguntas hasta el 90 ya está bueno como cachimba nunca me pela entonces ahí va les vamos a hacer tres preguntas si contestan dos mal les dan toques así así para que se vayan calando para que se vayan calando mira dónde está mira dónde está es más la voy a poner hasta todavía menos menitos todavía ahí va una a una muy de muy de mucha cultura ¿cuál es la capital de Chiapas? están haciendo trampa sí sí estás haciendo trampa es más todavía le voy a ir todavía hasta le voy a quitar este listo estaba de grosero cachimba les voy a decir un secreto al rato al rato les voy a decir un secreto ¿cuál es la capital de Chiapas? épale bueno muy bien muy bien muy bien ahí va la que sigue otra facilita no pero no se han agarrado de las manos no sí que se agarre no sí tienen que agarrarse de las manos agárrense de las manos ya te está dando más chance yo sé yo sé por qué te lo digo te está dando más chance bueno mira espérame espérame vamos a darle chance al trompetista va tiene ganas el Duba el Duba tiene ganas Duba porque no estudió porque no estudió Duba porque no estudió está estudiando está estudiando está estudiando ahorita las onditas de su fleco van a quedar paradas tú me por qué ya contestó su pregunta ¿cómo estás? ¿cómo estás? bienvenido ¿cómo te llamas? Francisco una bien facilita ¿cuántos huesos tiene en total el ser humano? fácil agárra bien fácil está fácil agárra el raparo está fácil te voy a dar una pista ¿sí? ¿puedo? dale dale de brothers de brothers se cayó bien no es que ya sentí fue por el chaparrito porque son agárralo uno porque si más de 200 menos de 250 ahí está el cronómetro eso sí sabe sí sabe ahora la llevas no supieron hasta yo me espanté solo la chicharra otro Xiomara otro Xiomara es tu momento ahora los cantantes los cantantes sí 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 por la mañana que me hiciste pasar sí ¿ya estás grabando? esa gracias Francisco vete mi hijo tú puedes seguir estudiando déjalo solito solito ¿ah solito? chingalito puede sí 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 ayúdalo como buen compadre yo no llegué tarde Rafa estudio sí ¿yo por qué? pues para que no les de toques para que no para que vean que no eres el favorito hay que arrecer de las manos otra fácil ¿dónde está el edificio más alto del mundo? no Rafa sí sabe sí ¡ay wey! ahí sí se ve que estudia ya ves te dije pasa porque agarra la luz no les de toques ya suéltalo déjalo solo suéltalo sí ya no ella se salvó se lo ganó ella se salvó bueno te propongo algo que lo acompañe José Luis porque se fue y volvió sí por irse y regresar ese niño es mongolito por favor ay va a ser solito ahorita por irse y regresar sí él solito ahorita y por pelearse conmigo agárrales 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 la mano así como si se quisieran ¿cuál es el país que tiene forma de bota? ¡ay! esa chelicidad la está perdonando no contestó no contestó no contestado una no contestado una fíjate ahora sí yo les voy a hacer yo les voy a hacer una que no está escrita yo les voy a hacer una que no está escrita va va muy bien a ver si no se me olvida si no te damos toques a ti oye que te acompañe tu papá no ahí va Brian Brian ¿cuál fue el último animal creado por Dios? está fácil está bien fácil y esa no la leí no ¿no? no gordo perdiste perdió a ver también lo toques porque ay no yo esa no lo toco que eso es del diablo mira ¿quién fue? ¿quién fue? eso es del diablo el delfín ay era el delfín si toques no 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 era una pregunta capciosa ¿no? es más que la acompañe Xiomara que la acompañe Xiomara por supuesto a ver a ver toques 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 a nosotras nadie nos humilla mira mira espérate a ver estás a hacer sí a los quíteles ya pero tú no le vas a no 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 promesa promesa hijo de la rechinita con permiso agarra agarra no no pasa directo al corazón mira fíjate ay no quita tus anillos de ahí ay ya me dio nervioso mejor ya no es que la vi con unos anillos ahí mira vamos a hacerlo vamos a hacerlo entonces más sencillo ella te va a decir al oído cuál es su color favorito y también te va a decir ese niño es mongolito cuál es su color favorito y te va a decir qué será qué otra cosa se te ocurre difícil comida favorita no esa sí se la sabe pues comen juntos ah ya él ok este cuál día es su aniversario ya está pero tú vas a ir al oído y tú dices sí o no ningún marido se lo sabe no te vas no te vas con la mirada ni te vayas a sentir triste porque ningún ningún marido se lo sabe está está confirmado no qué dices ningún esposo se sabe cuál es el aniversario ninguno cualquiera se sabe ninguno se lo sabe cuál es Xiomara dime pero en el oído cincuenta y cuatro cincuenta y ocho setenta y tres cuarenta síguenos por las redes sociales entonces Julio cuál es agarra agarra no eso es agarra agarra es lo que me dijo Xiomara acaba de pasar el aniversario y ya se le olvidó o sea eso no es de Dios no tienes que agarrarlo güey tienes que el veintinueve de julio ¿cuál fue? veinticinco un poquitito acaba de pasar no bueno qué buena broma ¿sabes qué es lo que pasa? es solo es solo música y ya te voy a decir qué es lo que pasa que lo que pasa es que cinco días él ya estaba diciendo güey ya está en mi corazón ya está en mi corazón ya es mía ¿sabes qué es lo que pasa? que quiere la gente que sigan cantando espérame espérame falta el color el color el color su color favorito ah ok ¿cuál es su color favorito de tu esposa? ¡alóntimo! negro negro ¿cuál es? azul ya vamos a dejarnos con la segunda fiesta vamos a colgarnos recuerda eso está con madre yo soy Evi Jiménez recuerda seguirme recuerda seguirme fíjate como yo si lo conozco yo soy su color favorito ¿cuál es su color favorito? amarillo oye yo soy Xelizla de la Serna ya nos vemos la próxima semana no todavía no vamos a dejarlos todavía no todavía no ay entonces bueno vamos a dejarlos con más música de sonora fiesta y ahorita regresamos esto está con madre ¿y el dos? solo la fiesta el puro Velasco ahí en esta canoa rancha que tú me mandas a traer ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver en esta canoa rancha que tú me mandas a traer ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver que mi compadre se muere no es por falta de cuidado debajo en la cama tiene su plata no se han cochao si mi compadre se muere no es por falta de cuidado debajo en la cama tiene su plata no se han cochao adiós canoa me voy pa' veces al sol de la luna me voy pa' veces rompiendo la luna me voy pa' veces al sol de la luna me voy pa' veces ay pa' veces ay pa' veces ay pa' veces ay pa' veces adiós canoa me voy pa' veces rayando la aurora me voy pa' veces Y esos planes pa' qué son Ay, adiós canoas Rayando la aurora Al son de las olas Dormiendo la luna Canoita es ¡Sabroso! Vaya Juan Gabriel Bulgo García ¡Ay! Ahí en los cabrosos, cabrosos Adiós canoas Rayando la aurora Me voy pa' vencer Al son de las orulas Me voy pa' vencer Canoita es Me voy pa' vencer ¡Ay pa' vencer! ¡Ay pa' vencer! ¡Ay pa' vencer! ¡Ay pa' vencer! Ay, adiós canoas Me voy pa' vencer Al son de las olas Me voy pa' vencer Rompiendo la luna, me voy pa' vencer Canoíteo, me voy pa' vencer Y esos canes pa' que son Pa' comerlo, cócate Y esos canes pa' que son Pa' comerlo, cócate Ay, adiós canoas, me voy pa' vencer Trayando la aurora, me voy pa' vencer Al son de la luna, me voy pa' vencer Canoíteo, me voy pa' vencer ¡Ahí! Ay, adiós canoas, me voy pa' vencer Al son de la luna, me voy pa' vencer Rompiendo la luna, me voy pa' vencer Canoíteo, me voy pa' vencer Canoíteo, me voy pa' vencer Ay, adiós canoas, me voy pa' vencer Adiós canoas, me voy pa' vencer Rompiendo la aurora, me voy pa' vencer ¡Ahí! ¡Goltea! ¡Oye Zaira! ¡Esta es la música de tu tierra! ¡Vaya Juan Burgos! ¡Gosa! ¡Dévenlo! Hasta ahí, hasta ahí el temita Y yo quiero, yo quiero aprovechar este, este tiempecito Para mandar un saludo muy especial A toda la gente linda, a toda la gente linda de mi tierra colombiana A toda mi familia La familia Monroy Saladén, como la amo La familia Saladén en general De Shams Todos los amo con el corazón y los extraño mucho Y a toda la gente linda de Colombia Y bueno, también quiero aprovechar para presentar a todos mis compañeros Oye, porque de verdad que, aunque ellos no lo crean, los amo, pero con amor eterno Empezamos de aquel lado, el Dubalín De Cuanalán, Estado de México La primera trompeta, Daniel Rivero Ya años que lleva con la sonora fiesta Dubalín, también de los iniciadores En el timbal, mi jarocho, querido Sergio Lomán, el checo Ahí está En la conga también de los iniciadores Mi Ray Mi Ray Ray Cruz Ray Cruz, el alemán Le digo yo Y de este lado también Desde hace ya bastantes años Siempre me peleo con él Pero él me quiere y yo lo quiero De todas formas José Luis Rodríguez En las voces Mis compañeros que amo también De los iniciadores Este hasta ganó con la familia Se metió ahí Se hizo primo de Julio Rafa Colín Saludos a Griselda Rendón Y por supuesto también Este que me hace ver mi suerte Brian Brian Burgos Ahí está Estos son mis amados Somos una familia Claro que sí Y seguimos con más música Más música ¿Cuántas nos faltan, Aivi? ¿Cuántas? ¿Una? Ok Entonces Con un estreno Este Este es del disco Que grabamos ya Ya tiene un ratito Que lo grabamos Pero yo sé que les va a gustar Aquí lo estamos estrenando En titanio Esto que dice así En la voz de Rafa Colín Dale Cumbia rica Eres tan primorosa Eres mi melodía Eres la más hermosa Eres la más hermosa Eres un amor Eres la más hermosa Eres un amor Eres tú la niña Te ha atraído Mi alegría Eres de mi vida Mi corazón Eres siempre la más hermosa Siempre el ángel de mi sueño 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 Cumbia Eres la más hermosa Eres un amor Eres tú la niña Te ha atraído Mi alegría Eres en mi vida Mi corazón Eres siempre el ángel Eres siempre el ángel De mi sueño Sueño Ajá Si qué Ni qué Eres siempre el ángel De mi vida Siempre el ángel De mi sueño Sueño Ajá Si qué Ni qué Eres siempre el ángel De mi vida Siempre el ángel De mi sueño Eres María José Uy Y regresa el roca-rón Otra vez Aquí Titania La compadre La sonora fiesta Gracias Vaya Amy Su Su Lumia Gracias Fuerte el aplauso Cómo se llamó este tema Xiomara Buenísimo Gracias por estrenarlo Aquí Muchísimas gracias Apenas De verdad Si lo estamos estrenando Muchísimas gracias Ya lo habíamos grabado Ya tiene un ratito Pero Es la primera vez Que lo tocamos en vivo Dijimos Algo tenemos que llevar A Titanio Eso es todo Muchas gracias Qué honor Qué honor Qué honor Oye Xiomara Las fechas Para contratar Bueno Sí Fechas disponibles Ahí están los números Y las redes sociales En donde les puede llamar uno Y donde puede estar uno También este Pues pendiente De los lugares En donde se van a presentar Claro que sí Bueno ahí aparecen los números Y definitivamente Como dije hace ratito Las redes sociales Sonora fiesta de Julio Velasco En el YouTube Está el canal de YouTube Y está en Facebook Y en Instagram Así Tal cual Aunque esté largo Pónganlo todo Sonora fiesta De Julio Velasco Shell Pues ya se nos acabó el programa Ya se nos acabó el programa Dijeron amigo Puta madre Hay niños mongolito Haría falta como otra Si está con madre Sí Y dijera por mí Vamos tocamos otra rola ¿Cómo ven? Otra Otra rola Pues ya no hay que tardarnos Para que la gente siga disfrutando De Sonora fiesta Yo soy Shellisle de la Cerna Nos vemos la próxima semana En Tacoma Mamás Ahora yo soy Evie Jiménez Estoy muy contento De tener seguidores Y de estar creciendo Como agrupación Grupo Cachima Tenemos más seguidores En Spotify Más seguidores en Facebook Y recuerda pedirnos ya En la Que Buena En la Z En Estereo Max El tema que está Pues no sé si de moda Pero lo hicimos con mucho cariño Eso que se llama Vida ya no es vida Vídala con Simone Con la Changa Con la Conga Con el Cóndor En las serenatas de la Z Así es que Vamos a dejarlos con Sonora Fiesta Gracias chicos Gracias a ustedes Por invitarnos Está con madre Este programa Gracias Avey Gracias Shelly Y bueno Con esto nos despedimos Así que Márcale Julio Velasco Gracias México Corazoncito ¿Cómo es posible que en esa boquita Viva mil mentiras No puedo contigo Si no me desarmas Con una sonrisa Ya tantas veces Que llevo en mi frente Que llevo en mi frente Miénteme 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 Y tal vez un día serás Mío para siempre Miénteme 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 Son tus mentiras Con una de espinas Que llevo en mi frente Y para toda la unión americana Argentina Perú Sonora fiesta Si Omar Anzala Ven Con la sonora fiesta Para ti Ok ¿Cómo es posible que en esa boquita Viva mil mentiras No puedo contigo Si no me desarmas Con una sonrisa Ya tantas veces Mi corazón Se ha derrumbado Con tus mentiras Con tus caprichos Vivo engañada Y tú me mientes Me mientes Me mientes Y yo te sigo Siempre en la corriente Un día dices Que sí, que no Saca de onda Mi corazón Y tú me mientes Me mientes Me mientes Y yo te sigo Siempre en la corriente Un día dices Que sí, que no Son tus mentiras Son una de espinas Que llevo en mi frente Miénteme Miénteme Y tal vez un día serás Mío para siempre Miénteme 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 Son tus mentiras Con una de espinas Que llevo en mi frente ¡Gracias! ¡Está con madre! ¡Ey, B! ¡Soy Eli! ¡Gracias México! Son una fiesta De Julio Velasco Para ti ¡Ey, Fabio Velasco! ¡Ahí! Titanio TV Presenta Está con madre Está con madre Es el programa Es el programa sensación Está con madre Si tú sientes Que la tele te aburre Que la música del radio te destruye Ponle a tu mejor opción Está con madre Cambia de canal Si no piensas aguantar Tanta locura Hay en un foro musical Empieza a compartir Que te vas a divertir en Está con madre Está, está con madre Está con madre ¿Vas a cambiar de canal? ¡Sígame, perro!